Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Y estoy aquí Que estoy haciendo el salomillito De pavo que compré, lo estoy haciendo con roquefos Porque es ya muy tarde Y esto, chicas, se hace muy rápido Ahora mismo lo que estoy haciendo es Resfriendo la carne ¿Vale? Y mirad ¿Ves? La estoy resfriendo Aquí tengo ya una hecha La saco Ahora he terminado de hacer esta Y esto es muy fácil, chicas Es muy ligerito, ahora cuando termine de hacer esto Lo saco todo y lo que hago es que Voy deshaciendo el queso de roquefos Y una vez que sea sin deshecho Pues le echamos la nata Y lo dejo ahí un poquito Que vaya cogido todo listito bien Y voy a pelar hoy una patata Se lo voy a hacer con una patata fritita Hasta a ellos les gusta mucho esto con patata Así que nada, hoy va a ser Hoy va a ser de su gusto Las cositas El gusto de ellos Porque muchas veces cuando le hago comida de cucharas Me dice, mamá ¿Y el tenedor para cuándo? ¿El tenedor para cuándo? Digo, pues tenedor Digo, ya, ya, ya viene, ya viene Y así que digo, bueno, pues nada Hoy toca Hoy toca El solomillito Voy a sacar un momentito Voy a sacar un momentito El queso El queso este de roquefos Lo tengo aquí Y voy a coger la cajita de nata A ver Y el queso este de roquefos Y el queso este de roquefos Y el queso este de roquefos Ah, pues las tres son de las mismas fechas Es que tengo tres cajas de nata Y siempre me gusta ir Me gusta ir chicas Cogiendo por la que tenga más tiempo Pero Las tres tienen las mismas fechas Así que Da igual la que coja Voy a Es tardísimo Aquí donde me veis es tardísimo Son las 2 menos 25 Dentro de 10 minutos Tengo que salir a por mi niño Para el cole Y Pero bueno Voy a ver que Hasta donde me da tiempo de llegar Si no pues nada La pagaré Y seguiré haciéndolo ahora Como todavía le tengo que pelar las patatas Porque me ha cogido Ya os digo Que me ha cogido El día que vamos a comprar El día que vamos a comprar Chicas Como que Que se nos da la mañana Pero en fin Bueno 5 menos se van a quedar Por supuesto No va a comer Cuando llegue Pero bueno Hoy ya no hay tanta prisa Chicas Hoy es viernes Hoy es viernes Así que Tranquilito No tenemos que correr tanto Si no come Si no come cuando Cuando llegue De cara Del colegio Bueno pues Come 15 minutos después Tampoco pasa nada Venga Pues voy a quitar El asfiltito Este que hay aquí Voy a Apagarlo El ruido Que escucháis Es la placa Chicas Hoy la placa La placa Digo yo La campana Esto es un bastón Grande Pero Es que como lo he hecho En uno más chiquitito Se me va A salir por el lado Voy a quitar el aceite Que tiene de más Que no es que tenga Mucha Pero Acordarse siempre Si quitáis Algo Lo ponéis O sea Si quitáis el aceite Caliente Y lo ponéis En un cristal Ponerle Una cucharita Un tenedor Lo que sea Eso es para que No vaya A estallar ¿Veis? Se echa ahí Y así No estalla el vaso Ahora cuando ya La tengo sin Sin aceite Ni nada Esto Ni se os ocurra De limpiarlo Ahí mismo va el queso Porque eso Vamos a pagar Un momento Que ahora mismo No tengo ahí nada Que no se os ocurra De limpiar la sartén El quesito Ahí mismo Que esto es Chiquilla Es ahí Donde hay todo el sabor No se os ocurra Limpiarla El queso Ya se encargará De limpiarlo Así que Nada Vamos a echarlo Ahí ya también Nada 5 minutos 5 minutos 5 minutos Tengo Hasta donde pueda Llegar 5 minutos Y me voy Y me voy A por mi niño Me voy a por mi chico Mira yo tengo la manía Siempre De cuando cojo Este queso Como está por esta zona Como un poquito Se pone como un poquito Así un rosáceo Pues me gusta De quitarle De quitarle Esa capita Espérate Porque se me va a romper Ahí va ¿Veis? Se está rompiendo un poquito Mirad Esta es la capita Que yo os digo ¿No la veis como un poquito Así como rosita? Pues me gusta quitarla Yo no sé si en todos los que esto pasará Pero en este que yo suelo comprar Si Si lo tiene Algunas veces Tampoco todas Pero bueno Yo le quito esta mijita Y tampoco pasa nada Ahí veis Le quito una mijita Simplemente Y ya está Y ya lo pongo ahí Que se vaya deshaciendo Le pongo otra vez El fuego Lo voy a poner bajito Y nada Ahí va Mirad Aquí se va deshaciendo Poquito a poco ¿Veis? Y esto Pues mira ¿Veis como se despega todo? Se despega todo lo que se queda ahí Así Le voy a poner un poquito más fuerte Porque este tipo de candela Lo que pasa es eso Si lo pones en el 9 Es el máximo Pero para que empiece a calentar Tienes que ponerlo en el 9 ¿Vale? Para que coja fuerza Después ya lo puedes bajar Pero también Si te pasas mucho En bajarla Si te pones en el 6 Apenas calienta Entonces Hay que tenerla un poquito alta Entonces se hace así Y ahora ya Le echo la nata Yo le echo estas cajitas Que son de medio litro Porque al principio Le echaba una caja De las pequeñas Pero Con esto No teníamos bastante Chicas Aquí es que nos gustan Mucho las salsas Nos gusta que a la carne Y eso le quede bastante salsa Y Así que digo Bueno pues De estas de medio litro Y van geniales Para nosotros Y ahora ya pues Le pongo la carnecita Ahí Y ahí ya se va haciendo Poquito a poquito Lo dejamos un poquito Yo lo suelo dejar Como unos Unos 10 minutitos O una cosa así Pero porque me gusta Que coja bien El sabor Y me gusta Que la Que la nata Se espese ¿Vale? Si lo dejo Muy poco tiempo Pues no se No coge tanto El sabor La carnecita Y a mi me gusta Que coja Las cosas sabor Ahí Mirad ¿Veis? Ahora esto Lo dejo aquí Hasta que espese Un poquito Que yo vaya viendo Y ya está Bueno chicas Pues veis Mirad Así es como nos gusta A nosotros Que se va poniendo La salsa Como espesita ¿Veis? Pues así es como nos gusta Ya estoy friendo Las patatas Chicas Así Que rica Y ya tengo aquí Apartado Los filetitos Yo pongo las patatas Aquí en esta olla grande Amiga Porque aquí las frío yo Muy bien Y después lo que hago Y después lo que hago Es que cuelo el aceite Y este aceite Por eso lo deja Pues para las patatas Bueno chicas Pues mirad Platito De patatas fritas Con el sobranillo Roquefond Esto está Rico rico Chicas Así que nada Voy a ir Haciendo las patatas Que vayan comiendo ellos Y pues nada Ya después nos vemos ¡Gracias!